hola chicas cómo están soy dulce hernández fundadora de divina por siempre y bueno me da mucho gusto volverlas a saludar y tenerlas aquí presentes otra vez en otro vídeo tutorial de maquillaje para nuestras fiestas patrias es este fin de semana tenemos que tener ya una idea muy clara qué es lo que vamos a decir sale para iniciar este fin de semana a celebrar con todo va entonces bueno pues como no podían faltar unos lindos de smokey eyes para esta fiesta mexicana bueno pues entonces este tutorial vamos a ver cómo realizar un smokey eye verde para complementarlo con unos sensuales labios rojos y por supuesto con la luz que vamos a dar en el lagrimal en el arco de la ceja que viene siendo como el blanco es decir el verde el blanco y el rojo que son los colores patios y que buscamos que estén presentes en estos maquillajes para disfrutar al máximo entonces pues espero que les guste que lo pueden recrear ustedes mismas y vamos a ver el paso vamos a iniciar nuestro maquillaje aplicando nuestro primer de ojos y lo vamos a hacer con toquecitos para deshacerlo perfectamente la piel tenemos que asegurarnos de que curamos todo el área del ojo superior e inferior siempre con toquecitos con una sombra marrón claro mate vamos a formar nuestro color de transición y lo vamos a hacer con nuestro pincel para difuminar es decir lo vamos a hacer con movimientos circulares de afuera hacia adentro extendido a lo largo de casi toda la banana siempre bien difuminado ahora con una sombra un poquito más intensa marrón vamos a marcar muy bien nuestra cuenca y lo vamos a hacer también con movimientos circulares de afuera hacia adentro distribuyendo muy bien el producto es decir difuminándolo al último ya vamos a integrarlo con nuestro color de transición pero esto es para marcar nuestra cuenca ahora con un lápiz delineador que sea de una textura cremosa vamos a empezar a formar una base a lo largo de todo nuestro párpado móvil un poco antes de llegar a nuestra cuenca en este caso mi ojo así lo lo pide sí pero bueno pues cada quien tiene diferente tipo de ojo pero lo importante aquí es que ustedes traten de llevar esta base un poco antes de su cuenca sale esto es así como que esté la medida justa que ustedes deben de tomar en cuenta una vez aplicada ya nuestra base cremosa vamos a empezar a difuminar lo más posible el límite del color que quedó para que una vez que nosotros apliquemos la siguiente sombra no quede muy marcada este esta aplicación sale entonces difumina muy bien muy bien esta aplicación que hiciste con tu lápiz delineador sí para que te quede lo más esfumado posible y comenzar a formar el degradado que buscamos en este look de esmoquial sale entonces difumina 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 y aunque puede doler un poquito el ojo entonces lo con un poco de cuidado pero trata de hacerlo lo más difuminado posible ahora ya que tenemos nuestra base cremosa vamos a empezar a sellarla con nuestra sombra protagonista en este caso va a ser nuestra sombra en tono verde y vamos a cubrir perfectamente de la línea de las pestañas hasta hasta llegar al límite de este de esta aplicación que hicimos anteriormente sale entonces adhiérelo bien con toquecitos solamente sí y lo que sólo es en tu pincel vas a empezar a aplicarlo ya en el límite del color y ahora para tratar de integrar los dos tonos que tenemos dentro del verde como el color de la cuenca vamos a empezar a aplicar un color tono marrón oscuro con nuestro pincel difuminar y también lo vamos a hacer muy bien de la cuenca en toda la cuenca de afuera hacia adentro con movimientos circulares y de manera que se vaya borrando todo todo el límite de color y se forme uno solo y se haga el degradado del esmo que hay ahora nuestro párpado inferior vamos a empezar a aplicar nuestro color de transición de igual manera a lo largo de todas las pestañas y vamos a ir engrosando un poco este trazo pero siempre a lo largo de toda la línea de las pestañas cuando esto vamos a formar nuestro color de transición para después aplicar el color protagonista que es el verde únicamente en la línea de las pestañas y pero que este color quede muy bien definido y ya después lo vamos a empezar a integrar con el color de transición pero trata de que quede muy bien definido para que se forme el mismo efecto de arriba para abrir un poco más nuestra mirada ya sabes vamos a aplicar nuestro nuestro color claro nuestra sombra nacarada clara y la vamos a hacer principalmente en el arco de la ceja sí y después también vamos a utilizar este mismo tono en el lagrimal sí que es donde vamos a tener la presencia del blanco ya en nuestro maquillaje y ahora para definir nuestra mirada vamos a empezar a delinear nuestro ojo ya sabes con nuestro gel y nuestro pincel para delinear sale entonces lo vamos a hacer igual marcando una línea perfecta a lo largo de toda la línea de nuestras pestañas sí y una vez que tengamos ya bien definida esta línea vamos a empezar a marcar nuestra colita así que va a rasgar nuestro ojo sí y la vamos a terminar uniendo con la línea que trazamos en la línea de nuestras pestañas trata de hacerlo lo más perfecto posible porque pues es también el centro de atracción de este es mojía y con nuestro lápiz delineador vamos a definir la línea del agua inferior de nuestro con un lápiz negro también y como paso final en nuestro maquillaje de ojos vamos a empezar a aplicar nuestra máscara de pestañas y empezando de la raíz y distribuyendo nuestro producto con el movimiento de zig zag a lo largo de toda nuestra pestaña sale entonces trata de hacerlo muy muy bien para que queden definidas sí y también al mismo tiempo se pueden alargar un poco más y que queden más intensas y ya sabes en este look de smokey eyes pues unas pestañas tupidas largas y pues es como lo ideal no entonces trata de aplicar hasta tres capas si tú quieres una parte de arriba y una o dos abajo ahora ya con nuestra piel limpia tonificada hidratada y con nuestro primer vamos a empezar a aplicar nuestra base de maquillaje empezando desde el centro hacia los extremos y vamos a tratar de cubrir muy bien aquellas imperfecciones que tengamos y que nuestra base nos permita cubrir pero siempre distribuyendo la uniformemente también tenemos que llegar a aquellas zonas que son muy muy pequeñas llegar pero aplicarla también y difuminarla sobre todo en el contorno del rostro que es principalmente la línea del cabello y el cuello para evitar un efecto máscara y que nuestro maquillaje no luzca padre no entonces trata de difuminar muy bien y de concentrar la mayor cantidad de producto en imperfecciones y para iluminar nuestro rostro vamos a aplicar nuestro corrector claro si principalmente debajo de nuestra el área de la ojera si vamos a tratar de este concentrarla muy bien aquí porque finalmente es lo que nos va a dar más luz en nuestra mirada y la va a ser aún más expresiva y abierta sale entonces vamos a aplicarla también en la punta de la nariz en el largo del puente nasal si en nuestra frente un poco también si en el arco de cupido la barbilla pero esta aplicación debes de hacerla muy muy bien difuminada porque como es un color muy claro no queremos que quede un efecto artificial sale entonces difumina muy bien sobre todo los límites de el color ahora para sellar nuestro maquillaje líquido vamos a empezar a aplicar nuestro polvo translúcido con toquecitos a lo largo de todo nuestro rostro sigue cubriendo muy muy bien toda la zona donde aplicamos el maquillaje y por último vamos a empezar a difuminarlo ya con movimientos circulares a lo largo de todo el rostro como formando un treco ahora para dar profundidad a nuestro rostro vamos a aplicar nuestro bronzer mate debajo de nuestros pómulos principalmente lo vamos a difuminar muy bien también esta aplicación en la línea del cabello igual para restar volumen a nuestra frente y para perfilar muy bien nuestra nariz vamos a hacerlo a lo largo de todas las paredes nasales y también un poco debajo de nuestra punta ahora vamos a aplicar nuestro rubor para realzar nuestros pómulos y lo vamos a hacer sonriendo y justamente en el centro lo vamos a empezar a depositar con toquecitos y después lo vamos a difuminar con nuestra colección para una piel más radiante vamos a aplicar nuestro iluminador encima de nuestros pómulos en el puente nasal en el arco de cupido y por supuesto en nuestra barbilla lo que sobre lo puedes aplicar un poco en tu frente ya que tenemos la forma de nuestros lados vamos a empezar a aplicar nuestro lápiz labial con nuestro pincel si de una manera uniforme ya sabes distribuyendo muy bien el color si y que queden perfectos salen y bueno pues aquí te presento la primera parte de nuestro rostro maquillada si contra la parte que no está maquillada para que puedas ver la diferencia que tal no y aquí tenemos nuestro look completo espero que te haya gustado que puedas recrearlo en tu próxima fiesta mexicana y luzcas divina por siempre te mando un beso nos vemos en el siguiente vídeo bye y 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